Buenas tardes a todos, queridos amigos y bienvenidos a este marco incomparable que es el Instituto de Ingeniería de España, Entidad Centenaria y Nuestra Casa. Y permitidme que exprese un agradecimiento muy especial a su presidente, José Trigueros, y a todo su equipo que una vez más acoge un evento del Foro Histórico de las Telecomunicaciones en su labor por proteger, preservar y difundir el valor imprescindible que tiene la ingeniería para nuestra sociedad. Muchas gracias por supuesto también al Foro Histórico de las Telecomunicaciones por darme la oportunidad de dirigirme a todos vosotros en esta apertura de la jornada sobre las tecnologías españolas de la información y la comunicación en el siglo XX. Sin duda, hablar sobre este siglo en cualquiera de sus aspectos es hacerlo sobre alguno de los principales hitos en el mundo de las telecomunicaciones. Fue el siglo en el que nació nuestro título oficial, cuando se nos comenzó a ver como una profesión imprescindible para el progreso del país y el momento en que no solo España, sino el mundo entero comenzaba a experimentar una cadena consecutiva de revoluciones tecnológicas que nos llevaron a las puertas del siglo XXI, que por cierto ha demostrado en sus primeros 22 años que es digno heredero del siglo pasado. Y ahí siempre estuvieron los ingenieros de telecomunicación posibilitando que esas nuevas tecnologías se materializaran en desarrollos aplicables al devenir de las empresas y de la sociedad. Con total seguridad, una de esas revoluciones disruptivas producidas en el siglo XX fue la llegada de los ordenadores y sus posteriores avances tecnológicos, tanto en hardware como en aplicaciones y servicios, tal y como vamos a escuchar a continuación a lo largo de esta jornada, gracias a unos magníficos ponentes, protagonistas relevantes de esa revolución. Fue una llegada progresiva, pero rápida, que tuvo hitos claves que funcionaron a modo detonante, como por ejemplo la celebración de la Feria de Muestras de Barcelona en 1961, con la presentación de importantes novedades por parte de IBM, que por aquel entonces ya era un gigante de la tecnología. Desde mis labores actuales como profesional de las telecomunicaciones en el mundo del transporte, en concreto del transporte ferroviario, también me congratula saber que uno de los primeros ordenadores que llegó a España, si no quizás el primero, fue el IBM 650 Magnetic Drum Calculator, que comenzó a funcionar en las oficinas de Renfe para la gestión de sus líneas ferroviarias. En realidad, la evolución de los equipos informáticos y sus posibilidades a partir de la mitad del siglo XX y la conexión entre los ordenadores, hoy tenemos entre nosotros al padre del término telemática, don Luis Arroyo, fue lo que pautó los grados de desarrollo de las propias capacidades sociales, empresariales e industriales. Cuanto mejor eran los equipos informáticos, más capacidades se habrían para evolucionar procesos de manera mucho más eficiente y productiva. Aunque más allá de esto, lo que supuso la llegada de los ordenadores y su conexión fue una verdadera convulsión social que cambió nuestros hábitos de vida, nuestras formas de trabajar y, en definitiva, nuestra forma de entender el mundo. Yo no voy a devonarme más para no robar tiempo a quienes son los verdaderos protagonistas de esta jornada. Jesús Rodríguez Cortezo, Pedro Arellano García Fanjul, Luis Arroyo Galán y Jaime Laviña Orueta, que a continuación serán presentados convenientemente. Tan solo quiero finalizar reconociendo de nuevo el trabajo que desarrolla el Foro Histórico de las Telecomunicaciones. Gracias a sus miembros y a su labor, somos capaces de preservar el legado de quienes nos precedieron en la profesión, atesorando un conocimiento histórico de gran valor que perdurará en el tiempo y servirá de orientación y referencia a la ingeniería española. Muchas gracias y que tengáis muy buena jornada. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, yo quisiera dar las gracias al Colegio de Ingenieros de Telecomunicación y a la Asociación de Ingenieros de lo mismo por haber organizado esta jornada. Yo os diré por qué. Porque es que soy, y no porque mi rato libre sea historiador, como alguno de los presentes sabe, sino porque creo en ello, creo que sin conocer el pasado es muy difícil entender el presente y desde luego imposible diseñar el futuro. Por eso nos hemos reunido aquí para repasar un poco el pasado de las tecnologías de información en España durante el siglo pasado, el siglo XX, y para ello nos han movilizado a una serie de veteranos, yo diría que muy veteranos, no sé si demasiado veteranos, pero bastante veteranos, que hemos aceptado encantados de estar aquí porque la verdad es que nos apetecía a todos y a la primera, yo creo que ninguno dudamos que a la primera aceptar. Tú dirás, Luis. Hemos estructurado esta sesión en tres módulos, en tres ponencias. Una primera ponencia sobre hardware, que llevará a Pedro Arellano. Una segunda sobre aplicaciones, que llevará a generos mía. Y una tercera sobre servicios, que llevará a desarrollo. Yo en esta presentación pasaré de puntillas sobre lo que van a decir ellos, aunque alguna oración haré. Y haré más hincapié en otros aspectos, especialmente institucionales, que creo que forman un marco para entender todo lo que pasó durante aquellos años, sin duda singulares y sin duda decisivos para cómo estamos ahora. En primer lugar, no vais a permitir empezar con una anécdota, una anécdota que yo califico de agridulce. Allá por 1967, tu ocasión de asistir en Holanda, acompañando a mis jefes, evidentemente no porque tuviera por qué ir ahí, a una de esas sesiones internacionales, reuniones internacionales que organizaba el IBM para presentar nuevos productos. No me acuerdo qué se presentó entonces, pero me imagino que sería alrededor del 360. Parece lógico por las fechas. Aunque no. De lo que sí me acuerdo es de lo que voy a contar. En el ascensor del hotel, un día coincidí con un grupo de neozelandeses que me preguntaron que de dónde era. Y al decir yo que español, se asombraron mucho y dijeron, ah, pero en España hay ordenadores. Bueno, sin comentarios. Esta es la visión del país que tenían en las antípodas anglosajonas. Pues sí, amigos neozelandeses, en España en el año 60 había ordenadores y bastantes, por no decir muchos. Lo que hay que preguntarse es cómo llegaron, por dónde empezaron a entrar aquí. Y cómo se produjo, no solo en España, sino en el resto del mundo, esa explosión universal en apenas 10 años de la informática. Porque esto fue una de las anomalías de la ciencia y de la técnica. Una de las muchísimas anomalías que presenta la técnica. Vosotros sabéis, y la verdad es que viéndoos, la mayor parte sois bastante veteranos también, aunque no tanto como nosotros. Sabéis que los ordenadores cuando se concibieron como herramientas de cálculo para aplicaciones sofisticadísimas y complejísimas, nadie pensó que se fueran emplear para lo que luego se emplearon. Pero de las equivocaciones de los tecnólogos se estrecha la historia, claro. En los años 50, y esto no me lo he contado ni lo he visto yo con estos ojitos, se estimaba que la demanda mundial de ordenadores en conjunto sería de unos pocos cientos. Más bien pocos cientos. Bien, ¿qué pasó? Que los ordenadores venían sobrevenidos a otro fenómeno sucedido a partir de finales del siglo XIX, que fue el fenómeno de las máquinas que llamaron de registro unitario. Máquinas capaces de procesar cantidades ingentes de datos para procesos muy sencillos. Tabuladoras, impresoras, tal. Eran, yo he llegado a conocerlas en activo, ¿no? Eran unos armatostes impresionantes en unas salas enormes por las que deambulaban unos operarios con cajas de fichas perforadas, 2.000 fichas en cada caja, etcétera, etcétera. Esto se convirtió en un imperio comercial de la mano de IBM, se convirtió en un imperio comercial. IBM supo sacar partido a estas máquinas, primero por su utilidad intrínseca, eran útiles, eran objetivamente útiles, y luego por la estrategia comercial de IBM, que fue muy curiosa, fue apoyarse en personal comercial, vendedores muy tecnificados, muy bien vestidos y capaces de ser interlocutores en las más altas instancias, en los más altos niveles de las empresas clientes. Esta estrategia comercial fue un verdadero éxito y a la altura de los años del cambio, o sea, de la mitad del siglo XX, IBM y su rival Univac, que también había seguido la misma senda, habían creado un verdadero imperio comercial apoyándose en esta imaginarte registro unitario. ¿Cuál fue la idea genial de IBM? Hay que darle a cada uno lo suyo y la idea fue genial. Estos ordinadores tan sofisticados y tan complejos pueden servir sin desdobro para hacer otras cosas. Y entonces empezó a comercializar sus ordenadores para sustituir a aquellas instalaciones de máquinas de registro unitario que en España nunca he sabido por qué, se llamaban máquinas clásicas. Nunca he sabido muy bien de dónde vino lo de máquinas clásicas. Bien, el caso casi empezó la historia. A España los primeros ordenadores que llegaron, ha comentado la decana, el que fue quizá el primero, seguro, vamos, seguro que fue el primero, llegaron de la mano de la ayuda americana, con el, eran, pues, por la razón de la mayoría del tipo de los IBM 1620 y tal, a universidades sobre todo, con la bandera de las barras y estrellas en el chasis. Pero enseguida, a partir de finales de los años 50, empezaron a llegar ordenadores para la gestión. De acuerdo con esta estrategia comercial diseñada por IBM, de la que los demás suministradores se hicieron en seguida, por supuesto. Eran estos ordenadores IBM 1401, el Vulganma 30, el Univac 4004. El Univac 4004 todavía se programaba por cableado, o sea, por interconexiones de cableado. Eran ordenadores con unas memorias de ferritas que, si llegaban a 64K, eran ya mucho, ¿no? Y con lo que se hacían cosas inconcebiblemente complejas, o sea, se hacían muchas cosas. Parece asombroso, pero era así. ¿Por qué? Porque los lenguajes de programación que se usaban entonces eran muy cercanos a la máquina y, a veces, pura transcripción de instrucción en máquina a instrucción programador. Hay que preguntarse quién los manejaba. O sea, ¿quiénes fueron los primeros informáticos en España, los primeros que manejaron estos ordenadores? Pues, obviamente, la mayor parte, personal administrativo que antes había trabajado con las máquinas de registro unitario y que estaban muy fogeados en la programación por cableado, que era más compleja, era bastante compleja también. O sea, que había una gran masa de personal, sobre todo personal programador y administra programador, que procedía de las filas administrativas. Y luego, por otra parte, llegábamos los jóvenes ingenieros recién titulados, ingenieros de telecomunicaciones, por supuesto, industriales, navales, algunos físicos y matemáticos, pero menos, sobre todo éramos ingenieros, que en las aulas no habíamos recibido absolutamente ninguna formación para esto. O sea, que toda la formación que recibimos fue formación en el puesto de trabajo, fue formación de la mano de los suministradores, IBM, Univac, etc. Y, por otra parte, leíamos a ultradillas los manuales de aquellas máquinas tan complejas, o en inglés, como podíamos, o en unas penosísimas traducciones fortorriqueñas. Y así nos fuimos, de verdad, y tampoco nos fue tan mal. Tampoco nos fue tan mal. Esto generaba también... una dependencia cultural, y que no hay que subestimar. Una dependencia cultural, puesto que la formación que había recibido era una formación que, en su mayor parte, provenía del suministrador del equipo. Entonces, esta dependencia se manifestó, sobre todo, en aquella preponderancia enorme de IBM, en aquellos años 60 y 70 incluso. Era lo que se decía, yo en mi empresa tengo un IBM de Univac. Esta frase es real, ¿no? No es que me la acabo de inventar, no es un chiste, es una frase real. Bien. Enseguida llegaron otros ordenadores un poco más sofisticados, más complejos. El prototipo es el IBM, la serie IBM 360, y sobre todo lenguajes de programación más amigables, como el COBOL, ORTRA. Y así, pues, fuimos avanzando. En aquellos años 60, estamos hablando de la segunda mitad de los años 60, más o menos, hubo ya en España, y conviene dejarlo bien claro, aplicaciones pioneras en tiempo real, aunque os asombre. Fueron, en primer lugar, la Reserva de Plazas de Renfe, que entró en funcionamiento en el año 68, y, en segundo lugar, la Reserva de Plazas de Iberia, que entró en funcionamiento un año después. Sobre la Reserva de Plazas de Renfe, a vosotros, que la mayor parte es el ingeniero de telecomunicación, quiero deciros, aunque seguramente muchos ya lo sabéis, que la transmisión entre el terminal caral cliente y el equipo central, los equipos centrales eran Siemens, eran Siemens 3003, se hacía a velocidad telegráfica, a velocidad telegráfica. Cuando ellos esto lo comentaban en algún curso de posgrado en las últimas décadas, los alumnos no se lo creían, se creían que me lo estaban inventando para hacerles reír, pero fue así. Luego, ya la Reserva de Plazas de Iberia, la velocidad de transmisión era de 1.600, estos audios ya era una cosa mucho más respetable. También en aquella segunda mitad de los años 60, que fue bastante clave, empieza el asociacionismo del personal informático con la creación en 1967, o 67, de la Asociación de Técnicos de Informática, ATI. ATI surgió en el Colegio de Ingenieros Institucionales de Cataluña, pero a pesar de su origen colegial, era una asociación dirigida a todo el personal informático fuera de los niveles que fuera. Fue una asociación, y es porque ahí está ATI todavía, bastante clave en muchos aspectos. Poco después de ese creador, se que lanzó, dio a luz una revista novática, que ha sido, mientras duró, una de las mejores revistas técnicas de este país. tan técnica que a veces era difícil de leer. La informática, además de ser una revista de elevado nivel técnico, era también una plataforma de discusión y de debate sobre todos los aspectos sociales, económicos y políticos relacionados con la informática. Bien. Y así, nos vamos desplazando hacia el final de los años 60. Y todos estos movimientos y este estar da lugar a una serie de inquietudes. La gente, a ciertos niveles, a altos niveles, empieza a preguntarse qué significa este fenómeno. Estamos preparados para ello. La planificación estratégica que hacemos ahora, sin contar con ellos, cómo se va a adaptar al uso de estas cacharros. Y la gran pregunta, ¿de verdad esto es tan importante? Las respuestas a estas inquietudes quedan muy justificadas. Y aquí os voy a contar otra anécdota. Está un poco más triste todavía que la primera. Yo he oído, y esto tampoco lo ha contado nadie, al final de los años 60, a un presidente de una empresa de tamaño medio, de hacer muy horondo, que yo ni sé, ni creo que deba saber si en mi empresa hay ordenadores. Fijaos qué personal. Por supuesto no era representativo. La mayor parte de los dirigentes de empresas sí sabían si en la empresa había o no había ordenadores. Otra cosa es que estuviera muy claro el para qué lo estaban utilizando y qué iban a hacer con ellos. Hubo reacciones inmediatas en dos gigantes del sector público. en el INI, presidida en aquella época por Claudio Boada y la telefónica presidida por Antonio Barrera de Rimo, dos grandes dirigentes, por cierto. En el INI se creó tempranamente un pequeño staff de informática dentro de su dirección de estudios. Un staff cuya cabeza era Antonio Vitores, un ingeniero de minas procedente de IBM y un staff que nunca tuvo más de tres o cuatro personas incluyendo la secretaria. Sus misiones eran racionalizar el uso de la informática en el grupo, en el grupo INI y por otra parte proponer una estrategia industrial para acometer, para estar presente en este sector. En cuanto a telefónica, Barrera de Rimo impulsó el desarrollo de la red especial de transmisión de datos por conmutación de paquetes que entró en funcionamiento en corrígeme si me equivoco en 1972 71 y fue la primera red de este tipo a nivel mundial. Se desarrolló el sistema TELIS-5 para soportar los nodos de esta red, los 700 y pico nodos de esta red. Os recuerdo que los nodos de una red de este tipo eran verdaderos ordenadores y en el TELIS-5 era un verdadero ordenador desarrolló conjuntamente por Telefónica que dirigía el proyecto Secoinsa y Citre. De todas estas hacenias tecnológicas no creáis que el país era muy consciente, no se hacía demasiado caso de estas cosas. Otra de las cuestiones que se planteaban tempranamente fue la formación de profesionales. Como digo, hasta entonces éramos autodidactas en el sentido estricto de la palabra. Se puso un funcionamiento, perdón, en 1969 el Instituto de Informática. El Instituto de Informática no era un ente universitario, era una institución en la que se daban titulaciones en cuatro o cinco niveles que estaban identificados con las categorías profesionales de la informática. Programador, analista, programador, analista de sistemas, técnico de sistemas. Seguido se planteó la cuestión de cómo, qué hacer con los profesionales que ya estábamos ahí, que a la sazón debíamos ser unos 30.000, según algún cálculo que he leído en algún sitio y que me parece bastante razonable. Y se instrumentaron unos mecanismos de acceso con unos exámenes de rigor bastante discutible, por decirlo generosamente, y apoyados casi estrictamente en el currículum de cada uno y la titulación universitaria con la que uno acudía a aquellas homologaciones. De hecho, a los ingenieros, la mayor parte de los ingenieros nos homologó con la categoría superior de técnico de sistemas que luego andando a los años cuando la informática se incorporó a la universidad fue homologada a su vez con licenciado en informática. Lamentablemente esto dejó fuera de las posibilidades de homologación a esa enorme cantidad de compañeros nuestros procedentes de las filas universitarias que no tenían tales titulaciones universitarias de las filas administrativas. Pero además fue una fuente de tensión innecesaria, fuente de tensión a la que se agregó enseguida la tensión que había entre los profesionales homologados y el personal que había pasado de verdad por la sala del Instituto de Informática. Tensiones ambas que podían haberse evitado si se hubieran hecho las cosas mejor y sobre todo si se hubieran explicado mejor. En fin. Todo esto en España a finales de los años 60 había muchos ordenadores evidentemente pero se ignoraba casi todo sobre ellos. Se ignoraba cuántos desde luego para qué se utilizaban de qué suministradores eran lo que costaban con qué criterios habían seleccionado etcétera etcétera. Solo esto se ignoraba. Solo en el INI se hacían o hacíamos porque yo estaba ahí unos informes anuales que fueron publicándose a partir de 1971 titulado Informática en el INI en los que se abordaban estos aspectos y otros muchos siempre con datos agregados para respetar la privacidad de cada empresa. Pero teniendo en cuenta que en aquellos tiempos el grupo INI representaba algo más del 10% de la industria nacional estos informes eran de aplicación más amplia que la que se suponía en el propio en el interior del grupo. Un poco después desde presidencia de gobierno se puso en marcha y se publicó un voluminoso estudio muy bien preparado muy bien preparado que se llamó La informática en España 1976 el efecto de este estudio es que no tuvo continuidad y por otra parte también en aquellos años 70 en la segunda mitad de los años 70 se creó en el Ministerio de Industria la Dirección General de Electrónica e Informática cuyo frente el cuyo primer director general fue José Vicente Cebrián un ingeniero industrial procedente de IBM con esto la informática quedaba formalmente incorporada al gran organigrama de la Administración General del Estado es un gesto de radio por otra parte convendría comentar algo sobre el sector de oferta que teníamos que había de industria informática en este bendito país y antes de entrar en eso quiero recalcar dos hechos que me parecen importantes y que se produjeron ambos en los primeros años 70 primero el impacto de los mini ordenadores los mini ordenadores pequeños compactos fáciles de manejar tuvieron un impacto enorme porque abrieron el camino a lo que entonces se llamaba informática departamental luego fue la informática distribuida y por otra parte abrían el camino también a la informatización de las pymes aunque hay que decir en esto que la informatización de las pymes a pesar de estar los mini ordenadores por en medio ha sido mucho más lenta fue mucho más lenta de lo que podía y debía haber sido el otro hecho sustancial que marca la primera mitad de los años 70 es la decisión de IBM de facturar a sus clientes por separado la asistencia técnica y el software hasta entonces cuando adquirías generalmente en régimen de alquiler un gran sistema todo lo que era asistencia técnica y software entraba dentro del precio que pagaba por ese sistema en un momento dado en 1973 IBM separó ambas facturaciones y con eso con esa decisión abrió un camino de oportunidades a las empresas de servicios que las empresas de servicios apreciaron a aprovechar entre las empresas españolas del sector hay que mencionar en primer lugar un antecedente ilustre que es el de Telesincro Telesincro fue sin duda la primera empresa informática española creada por Joan Mayó jovencísimo Joan Mayó que en aquella época debía tener 24 o 25 años en el año 1963 empezaron fabricando equipos con programación por cableado el primer de estos equipos salió en el 66 si no estoy mal informado y ya a finales de la década de los 60 lanzaron su primer mini ordenador propiamente dicho el Factor los ordenadores Factor la serie Factor tuvieron un gran éxito comercial durante dos o tres años pero desgraciadamente este éxito fue fugaz y a la altura de 1975 la situación financiera de Telesincro era espantosa y tuvo que ser adquirido por Secoinsa cuando se creó Secoinsa también en aquellos años 75-76 Por otra parte lo que sí existía también de épocas muy tempranas aunque de lo no tan tempranas como Telesincro fueron lo que se llamaron oficinas de servicios o centros de cálculo eran empresas que tenían unas instalaciones informáticas respetables con personal adecuado y que ofrecían el uso de esas instalaciones a otras empresas que no tenían ordenadores propios entre estas oficinas de servicios destaca sobre todo la más importante de todas que fue el Tenerócal que usaba sin duda alguna también estaba Seresco Ibermática etc. Y luego a partir del 71 y el 73 respectivamente tanto Telefónica como Lini entraron en este sector de servicios Telefónica creando Entel en 1971 y como luego nos hablará Luis ampliamente de Entel porque fue el gran protagonista no ofendo tu modestia diciéndolo así de su despegue ya nos hablará de Entel y en 1973 el INI creó Aérea también empresas tanto Entel como Aérea no operaban en la oferta que hemos llamado antes de centro de cálculo eran empresas exclusivamente de software desarrollo de software y asistencia técnica desde el punto de vista de software y luego ya en 1975 fue creada ECOINSA que quería ser la gran empresa de fabricación de ordenadores en España y que tuvo una gestación bastante complicada y en fin bastante complicada al principio vamos se partió de la base de que hacía falta un socio multinacional no solo por la aportación de tecnología sino también por el acceso a terceros mercados y se pensó primero en un socio europeo holandés francés en Francia estaba la CEDOSI en Holanda estaba Nisdorf en Alemania estaba Siemens pero las negociaciones con estas empresas europeas fueron complicadísimas y frustrantes por muchas razones que ahora sería prolijo enumerar y estamos con el tiempo acotado entonces parece ser que el presidente Lini Claudio Boada dio un punitazo en la mesa y dijo y creo que la frase es textual explorar a los japoneses así se hizo y claro al explorar a los japoneses pues los japoneses acudieron encantados Fujitsu dio una gran oportunidad en esto y acudió inmediatamente al desilio con lo cual se coincide fue tuvo tres accionistas que fueron el INI naturalmente telefónica y Fujitsu esta conflictiva accionarial pues que era la que podía ser sin embargo planteó algunos problemas porque no siempre los intereses de los tres accionistas eran tan confluyentes como hubiera sido deseable pero en fin esa es otra historia y por completar el panorama ya al final de la década de los 70 IBM inauguró su fábrica de ordenadores medianos en Valencia y esto nos lleva al corte entre los años 70 y los 80 que es un corte importante porque a la altura de los años 80 81 el parque de ordenadores españoles era ya bastante importante según alguna estimación que me parece bastante válida pues había como unos 3200 ordenadores grandes sistemas con problemas convencionales con unos 1500 mini ordenadores grandes multipuestos que de milis tenían solo el nombre y la lógica de funcionamiento y de entre 11 y 12 mil mini ordenadores propiamente dichos más unos 1200 ordenadores industriales es decir lo que en la jerga se llama computadores en tiempo real esto llevaba a muchas cosas el boom de los mini ordenadores llevó a que a las gestiones cada vez más descentralizadas al papel cada vez más protagonista de los usuarios no solo soportando las entradas de datos que también sino también en cuanto al desarrollo de aplicaciones etc. a otra forma de concebir la informática es decir que la cultura informática cambió bastante mediante el impacto de los mini ordenadores esto es un hecho por otra parte ya en aquellos primeros años 80 estaban apareciendo los primeros ordenadores personales que también me iba a dar mucho que hablar que os voy a decir aparecieron entonces empresas de lo que se llamaba integración de sistemas o también electrónica industrial empresas que diseñaban y ponían en funcionamiento sistemas en tiempo real pues obvio para aplicaciones productivas o sea de control de producción obvio para aplicaciones que no tenían nada que ver con el control de producción pero que exigían el tiempo real ahí pues se pueden mencionar empresas como Helio por ejemplo o alguna de este estilo y también en los primeros 60 surge una empresa de una importancia sustancial que es Celsa Celsa es una empresa que surge con una gran fe en la tecnología española en la capacidad de como tecnología española abordar los más complejos sistemas se lo propone sistemas estoy hablando de sistemas de control de tráfico aéreo de sistemas de radar de simuladores etcétera y el contratado pronóstico triunfa Celsa fue obra de un ingeniero con visión de futuro y con fe en la tecnología española José Antonio Pérez Nievas y fue verdaderamente una empresa singular en estos años 80 se producen algunos hechos significativos en primer lugar que Telefónica que siempre ha tenido una cierta política industrial bajo la presidencia de Luis Solana convierte mucho más enérgica su política industrial y empieza a querer estar presente de verdad aparte del caso singular de Entel que navega con las velas desplegadas y muy bien en todo momento en el mundo de la electrónica informática por aparte también estos años 80 especialmente en los 84 y 85 el INI se plantea convertir las empresas las 7 u 8 empresas que acoponen su división de electrónica e informática son 7 u 8 empresas muy plurales hay un par de ellas de electrónica para la defensa hay una de electro óptica en OSA hay una empresa de electrónica de electromedicina perdón se me ha atacado la palabra de electromedicina otra de equipamientos para televisión etcétera y también por supuesto las dos empresas informáticas ERIE y Secoince lo que se propone en el INI es convertir todo esto en un mini holding con personalidad jurídica propia todo esto en una empresa por otra parte dentro del grupo INI hay dos corrientes de opinión sobre si dar prioridad a las empresas de electrónica de defensa o dar prioridad a la informática hay que tener en cuenta que Secoince es con mucha diferencia la empresa más grande de este pequeño grupo de empresas el caso es que después de muchas discusiones muchas conversaciones con Telefónica hay que tener en cuenta que Telefónica es accionista preferente de Secoince también y también hay que decir que Fujitsu moviendo peones en la trascienda al final se llega a una solución que es que se crea el nuevo ente bajo el nombre de Inicel siendo la cabecera de la nueva empresa de Inicel las dos empresas de electrónica militar del grupo las demás empresas del grupo aparecen como filiales de esta que constituye jurídicamente el grupo Inicel y Secoince no se integra en el grupo Secoince pasa a Telefónica pero vamos a hacer un paso prácticamente simulado porque enseguida es vendida a Fujitsu en esto están de acuerdo los relacionistas algunos de los que estábamos en aquella época en la primera fila de la división de electrónica informática no estábamos tan de acuerdo pero esto tampoco es materia de discusión para ahora y Secoince pasa a ser Fujitsu España y desaparece como tal Secoince pero sí creo que hasta ese momento ha sido una filial de Secoince que ha aportado a Secoince tecnología y equipos y tal queda descolgado y pasa a ser vendido a la Bull donde tiene un historial también bastante decente y esto es hasta aquí los movimientos en el tablero yo no sé si me estoy yendo ya de tiempo y siempre si tengo luego que moderarlo va a ser horrible nadie se echa mi cara que yo no me he moderado a mí mismo claro que es lo que pasa siempre en estos casos sin embargo no puedo dejar de hacer una acotación sobre el tema de la política informática porque siempre ha habido un clamor desde sobre todo desde la mitad de los 70 un gran clamor sobre que España necesita una política informática como la tienen otros países como la tiene Francia por supuesto el Reino Unido la propia Alemania en España se echa de menos esta política informática es un clamor que llega no solo a revistas especializadas entre las cuales destaca la biligerancia de Novática me acuerdo de un editorial de Novática titulado política informática donde estás que no te veo pero también a la prensa no especializada hay unas campañas por ejemplo del periódico 5 días muy dignas de recordar desde la de la administración hay conciencia de esto no es que no se sepa y hay algunos intentos durante la segunda mitad de los 70 hay algunos intentos de poner en marcha algo parecido en plan informático pero la verdad es que estos intentos no llegan a cuajar solo al final ya en el mandato del Eupolio Carlos Otelo se crea lo que se llamó la comisión de anotables presidida por Sanchez Asiallín por José Ángel Asiallín que hizo un trabajo meritorio de recopilización de información y de aportación de ideas pero que quedó frustrada por el cambio de gobierno del año 82 hay que decir que los trabajos de esta comisión de notables fueron conocidos y valorados por quienes colaboraron con Joan Mayo poco después en la preparación del primer plan electrónico informático nacional cuando Joan Mayo fue nombrado director general de electrónica informática no hay que decir que fue muy bien recibido por el sector porque era un hombre muy respetado y que sabía que aparte de muy decente porque Joan Mayo es una persona más decente que conocía en mi vida pero sabía que conocía el tema y es entonces ya bajo el mandato bajo la dirección general electrónica informática dirigida por él por Mayo cuando se pone en marcha el primer PIN el PIN 1 el PIN 1 fue un plan básicamente industrial os recuerdo que en aquella época estábamos viviendo la dolorosa recompensión industrial con todas sus consecuencias de expulsión de trabajadores entonces había que crear tejido industrial alternativo y el PIN 1 se volcó mucho en este tejido industrial alternativo dando facilidades de instalación a plantas de multinacionales sobre todo pero una facilidad de instalación que eran diferentes de las que se conocían en tiempos anteriores no se trataba de que una multinacional instalara aquí una planta para suministrar al mercado español sino de que instalar aquí una planta para desarrollar algún producto concreto para mercados mundiales desarrollo y fabricación de un producto concreto para mercados mundiales esta lógica funcionó y aquí se instalaron bastantes multinacionales desde luego Nildorf Ericsson Vigial Olivetti Hewlett Packard por otra parte también dentro de este primer plan electrónico informático nacional se dio a luz y inauguró en 1985 el Centro Nacional de Microelectrónica la instalación más importante en este plano no solo del país sino y uno de los proyectos más singulares y de mayor repercusión que ha tenido dentro de las plantas que se instalaron en España en aquella época hay que resaltar también la quizá la más importante de todas la de ATT para fabricar circuitos diseñar y fabricar circuitos integrados es decir que el PEIN 1 fue un plan básicamente industrial de la misma forma que el PEIN 2 fue un plan básicamente tecnológico y el PEIN 3 fue un plan sin abandonar la tónica de los anteriores básicamente de reestructuración del sector una reestructuración y con esto termino que consistió en promover desde el Ministerio de Industria promover una gran empresa de tecnología de información española por un lado de INISEL cuya trayectoria estaba siendo bastante buena estaba CESESA que ya he comentado en el mundo de los servicios estaban ENTEL y estaba AERIA que habían alcanzado dimensiones muy respetables ambas y las filiales de Estardos también y entonces la idea que se fragó en el Ministerio es con estas cuatro entes crear una nueva una nueva empresa naturalmente esta iniciativa no fue acogida con alborozo por las cuatro empresas interesadas ni mucho menos las negociaciones fueron dificilísimas estuvieron al borde de la ruptura un montón de veces pero al final se impuso la realidad la realidad pues era muy dura pero era la que era y es que estas cuatro entidades dependían en gran medida unas en mayor medida y otras en menor medida pero todas en una medida importante dependían de los mercados públicos al final todo esto dio lugar a que primero se fusionaran ERI y Intel en una empresa que se llamó Eritel Eritel y poco después Inisely CESESA aquello fue lo más difícil en la que conocemos como Indra Eritel pasó a ser filial de Indra y ahí están hubo muchas discusiones en aquella época sobre si esto era bueno o malo pero la verdad es que la trayectoria por exterior de Indra demuestra que por fin España tenía una multinacional lo que todo se llama un campeón nacional en el mundo de las tecnologías de la información y con esto termino en esto llegó Ineternet se convirtieron los ordenadores a partir de los portátiles en herramientas de consumo masivo y se dio pie a la sociedad de información que hoy conocemos una sociedad de información muy congratulante a todos nos encanta pero que no hay que comunicar con sociedad del conocimiento o sea el conocimiento es precisamente el conjunto de experiencias y saberes interiorizados que permiten valorar analizar y utilizar adecuadamente la información cosa que quizás sea el objeto de la próxima etapa de esta historia y nada más muchas gracias quiero iniciar mi intervención dando las gracias al foro histórico de las telecomunicaciones por ofrecerme esta posibilidad de dirigirme a todos vosotros cuando Luis Arroyo tuvo la amabilidad de llamarme para invitarme a presentar esta ponencia yo creo que la acepté con dos premisas creo interesantes que creo que debo que debo resaltar desde el principio primero quiero ofrecer digamos la perspectiva de la evolución de la informática o de lo que fue los ordenadores desde los años 60 hasta el final de siglo y reivindicar por otro lado la figura del ingeniero comercial que siempre ha sido tan vituperado y como yo me siento bastante activo como ingeniero comercial que he sido pues quiero ofrecer primero la perspectiva de un ingeniero clase tropa y segundo la perspectiva de un ingeniero comercial que ha contribuido y ha participado en el desarrollo de toda esta digamos tecnología con la que nos enfrentamos yo empecé en la escuela en el año 64 nos encontramos con unas tecnologías pues quizá no muy avanzadas porque en aquella época como veremos en la filmina perdón en la slide correspondiente siguiente estudiamos todavía con con las con las válvulas y llegamos casi casi al final de la carrera nos llegó los transistores entonces quiero que sea esta intervención un homenaje a todos los pioneros que de alguna manera contribuir a explicar lo que fue la prehistoria de esas cosas que hoy ocupan todo en nuestra vida diaria y también explicar un poco lo que fueron las frustraciones y satisfacciones y por eso lo he titulado la historia de una aventura que fue lo que vivimos realmente los que en aquella época participamos en todo esto no esperéis una lección magistral acerca de lo que es la tecnología porque creo que no era el motivo de esa intervención sino que sepáis un poco lo que diría un moderno lo que era el ecosistema yo le llamaría entorno y es mucho más gráfico en español pero bueno vamos a seguir la moda vamos a llamar el ecosistema de finales de los 60 en la cual como os he dicho teníamos las válvulas teníamos algunas calculadoras programables de Texas Instruments y HP y teníamos unas magníficas memorias de ferritas con su ciclo de histéresis que eran las que nos proporcionaban digamos el 0 y el 1 iniciales con los que empezara a trabajar en aquel momento pues había digamos tres ejes que luego se convirtieron en fundamentales como dice el moderador Jesús en el desarrollo de lo que fueron las telecomunicaciones y lo que fue las TIC en general el primero fue el apogeo de la microelectrónica el desarrollo de la mecánica fina o la mecánica de precisión y el progreso de las comunicaciones esos tres ejes son los que van a dar origen en su evolución a lo que es la realidad actual y lo veremos más adelante a lo largo de esta charla cuando terminamos la carrera había unas empresas que eran gancho per se para los telecos yo puedo hablar por los telecos pero mis compañeros industriales y navales tendrían otros anclajes pero en aquella época las oportunidades las marcaban estándar eléctrica y telefónica pues porque eran las típicas salidas digamos directas que se ofrecían a los ingenieros de telecomunicación no había prácticamente paro en nuestra carrera solo teníamos una escuela en Madrid y gracias a Dios todos teníamos nuestras oportunidades por casos que no por cosas que no vienen al caso yo tuve la oportunidad de empezar a trabajar con unos ordenadores y empecé a trabajar en una oficina de proceso de datos un centro de proceso de datos donde aunque suene raro y como ha dicho muy bien Jesús realmente lo que ofrecíamos era tiempo de ordenador para las empresas que no podían tener la capacidad de tener su propio ordenador y aunque suene muy raro pues en aquel momento era un negocio bastante rentable la posibilidad de ofrecer los servicios de estos centros de proceso de datos también os puedo decir que el grado de desprecio que había hacia los ordenadores un poco como lo ha comentado Jesús en su intervención era que eran máquinas muy rápidas pero que no sabían hacer nada era lo que llamaban un tonto rápido ¿vale? pues fue una definición que tuvo mucho éxito en su momento pero que luego nos ha llevado a donde nos ha llevado entonces haciendo hincapié también en lo que Jesús usa manifestado cuando salimos de los 60 de la escuela teníamos una magnífica formación en ecuaciones de Bessel las series de Fourier las cantábamos pero vamos de una maravilla y teníamos incluso las transformadas inversas de Laplace como una parte fundamental de la carrera poco a poco nos fuimos dando cuenta que eso además se complementaba con unas reglas de cálculo la Faber-Castell y la Aristos que tantos momentos de gloria nos ha dado que éramos capaces de hacer en los neperianos inversos incluso calcular con dos decimales cosa que siempre a mis hijos cuando se lo explico les ha maravillado que fuéramos capaces de hacer esas cosas pero las hacíamos entonces bueno también es el momento de recordar que teníamos unos ordenadores como ha mencionado Jesús los 360 posteriormente los 370 los Univac 1100 etcétera los grandes ordenadores que tenían una cosa que se llamaba particiones que tenías la F1 F2 F3 F4 y VG si alguna vez te metían el programa en VG vete a fumar porque tranquilamente podías tardar uno o dos días en tener los resultados de lo que habías metido en ese ordenador existía lo que se llamaba el programa fuente con las tarjetas perforadas que por medio del compilador se convertían en programas objeto y eran unas gavetas de tarjetas todas en hexadecimal que te proporcionaban lo que era el lenguaje máquina de alguna manera entonces lo que conseguíamos era digamos meter como os he dicho el programa fuente se convertía en programa objeto y eso lo llevábamos a un nivel directo de lenguaje máquina hasta el punto teníamos una clave que muchos hemos sufrido en aquella época que se llamaba un programa DITO no sé si alguno habéis tenido la experiencia de trabajar con un DITO que era un DAN de memoria donde te decía cuál era la situación de todos los registros tenías que echártelo al coleto en hexadecimal y te pasabas noches enteras analizando el DITO para saber dónde te había fallado el programa pero bueno todo eso se aprende y todo eso son experiencias en aquel mismo momento y como dice Luis Arroyo mi compañero de mesa en su libro de 100 años de informática se produjo un hecho para mí relevante desde el punto de vista de las comunicaciones que fue la instalación de la base naval de Rota en Cádiz y la exigencia como siempre las fuerzas armadas tienen mucho que ver con el desarrollo de las tecnologías y en este caso no iban a ser una excepción exigieron una comunicación de 2.400 o 4.800 baudios entre digamos la base de Rota y Washington telefónica se puso a trabajar en este tema y sorprendentemente fue capaz de desarrollar los protocolos necesarios para poder suministrar ese servicio como ha mencionado también Jesús la aparición del teleproceso de IBM para la Caixa iniciaron un camino que se fue concretando en lo que luego se puso en el mercado como la red especial de transmisión de datos de telefónica pero que en aquel momento fue uno de los actos cualitativos más importantes que se ha podido dar desde el punto de vista de las comunicaciones desde el punto de vista digamos cualitativo era el hombre el que se adaptaba a la máquina y teníamos un derroche absoluto de papel continuo de las famosas sábanas de papel con las impresoras que tenían su cinta perforada que tenías que poner una cinta perforada para imprimir las nóminas otra cinta perforada para imprimir los albaranes otra cinta perforada para los stocks etcétera pero era un mundo tremendamente mágico que sobre todo por la noche cuando los operadores de las salas tenían que poner estas cintas y se equivocaban y llegabas al día siguiente y te encontrabas con que la nómina no había salido la facturación tampoco había salido y tenías al cliente colgado del teléfono pidiendo explicaciones y además con rapidez bueno también nos puedo mencionar que toda esta cuestión del de la utilización de los lenguajes COBOL FORTAN etcétera tenía su traslación dentro de lo que era la propia máquina nos hemos encontrado con yo trabajé en digital durante diez años perdón nueve años y nueve meses que no llegué a cumplir los diez en donde nos encontramos con dispositivos sumamente complejos y sofisticados como era el acelerador de coma flotante esto era pues como dice su propia definición una parte de la máquina que proveía una facilidad para el desarrollo de la programación esa programación se utilizaba para temas relacionados con armamento balística energía atómica etcétera hasta el punto que para ciertos dispositivos como este acelerador de coma flotante que os estoy comentando necesitaba el permiso de tres departamentos del gobierno americano creo recordar que eran defensa comercio y asuntos exteriores bueno pues tuvimos la la suerte de que la facultad de informática nos pidió un PDP 1170 para procesar las primeras elecciones que se hicieron no oficialmente sino extraoficialmente digamos en paralelo de las primeras elecciones democráticas que se hicieron en el 1977 entonces instalamos un terminal data 100 en el gobierno civil con sus máquinas perforadoras sus verificadoras etcétera y montamos una red de teléfonos de tal manera que cuando se cerraban los colegios electorales por teléfono nos decían los resultados de uno a uno tuvimos la suerte de de procesar aquellas elecciones y a las dos de la mañana dimos los resultados definitivos que luego fueron ratificados pero que lo hicimos como digo con un terminal de data 100 y una conexión de 2.400 vaudios con el centro de cálculo de Sabadell con el ordenador central lo cual pues fue toda una digamos una proeza en aquella época quería recalcar dos temas digamos en el amanecer de los 70 que era el impacto del área de Boston sobre el desarrollo de los ordenadores era la época en donde la bandera la llevaba el MIT y digamos hardware y digamos también por otro lado que los centros de proceso de datos marcaban digamos casi casi el final ya porque con la aparición de los mini ordenadores y el multiproceso y la memoria virtual estos grandes centros de proceso de datos empezaron a languidecer porque ya no tenían la justificación que tenían al principio de los 70 os quedáis muy asombrador de lo que éramos capaces de hacer con 16 bits pero no os olvidéis que con 16 bits llegamos a la luna luego ya con los 64 ya hemos llegado a donde haga falta pero en aquella época 16 bits eran muchos bits entonces se produce digamos la la llegada de como esta es la 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 lámina que he mencionado antes donde está resumido realmente lo que es la confluencia de tres tecnologías que han permitido la evolución total de un conjunto de ellas que se llama las las TIC entonces digamos era la época en que aparecían o se hacían digamos presentes compañías como Digital el Kuhnman Corporation estaba Data General estaba Perkinelmer estaba Concurren y aparecían digamos la primera vez los ordenadores que se llamaban casi casi de departamento de sobremesa que era digamos la posibilidad de tener la máquina cerca y no tener que estar dependiendo de una cosa que estaba ahí encerrada bajo una cristalera etcétera es muy digamos también aquí tengo que aportar una una lección de vida que recibí yo me acababa de incorporar a Digital al principio de los bueno eran el año 78 finales cuando me incorporé a Digital y como buen novato me clavaron la primera conferencia de prensa que había que dar y bueno pues era para la prensa en general y entonces aprendí una lección de vida que os recomiendo bueno ya a vosotros poco os puedo recomendar porque la habéis vivido conmigo pero para las nuevas generaciones que puedan escuchar estas palabras sí que se lo recomiendo es si hablas para alguien que no tiene ni idea de lo que estás tú contando díselo con las palabras más sencillas posibles y cuéntale las cosas de tal manera que él no tenga que interpretar que sea capaz de decir lo que tú le has dicho que diga de alguna manera sin imponer nada en absoluto lo digo porque cuando me dijeron que definiera los mini ordenadores dije que era la reducción de los grandes ordenadores y que permitía el posicionamiento de esas máquinas más cerca de la usoria resultado al día siguiente en un periódico de difusión nacional apareció una cosa que se decía han llegado a España los jíbaros de la informática perfecto digamos que se produjeron como digo la confluencia de varias cosas como es la accesibilidad a la máquina la aparición del decnet de digital que fue una revolución que permitía la comunicación entre varios ordenadores y permitía además el intercambio de informaciones tremendamente positivas fue la llegada de los 32 bits que nos permitían direccionar 4,3 gigas que para nosotros era ya vamos el desierto el Sahara todo para nosotros apareció el proceso distribuido aparecieron los microprocesadores y apareció sobre todo una cosa muy importante que fue la memoria virtual todo esto llevó a una cosa que también fue muy importante que fue el despertar de la costa oeste de Estados Unidos en palabras de aquella época había un gracioso que dijo que se había creado un polo de desarrollo alrededor de Stafford University con todo el tema del Silicon Valley etcétera pero en aquella época en España los polos de desarrollo todavía funcionaban por lo tanto sí que os puedo decir que fue una definición un poco digamos caricaturesca pero que tenía su parte de razón fue el despertar de la costa oeste frente a la preponderancia que como os he dicho antes tenía en el principio de los 70 los de la costa este entonces vamos a tenemos la microelectrónica fue una parte muy importante teníamos los backplanes donde se insertaban las tarjetas que venían preconfiguradas teníamos ya una serie del very large system integration que tenías la posibilidad gracias tenías la posibilidad de tener las cosas predeterminadas y también teníamos la posibilidad de tener una cosa para mí fundamental que era ser capaces de diseñar los buses sobre los cuales iba las comunicaciones etcétera bueno en los pioneros españoles yo solamente no quiero hacer ninguna crítica negativa al revés toda mi admiración para todos los que fueron capaces de desarrollar cosas como las que fueron desarrolladas por su provincia telesincro etcétera y creo que fue muy importante porque de alguna manera en aquella época empezaban a oírse expresiones como state of the art best of bread y cosas de ese tipo es decir si no tenías la última tecnología era muy difícil competir y crear equipos que fueran competitivos frente a las grandes multinacionales como IBM Univac y Sequinsa Control Data perdón Digital Control Data etcétera entonces para mí fue una gran satisfacción ver como Tesis 5 desde el punto de vista de Telefónica e Iberpac en 1984 fueron unas realidades que luego han tenido un impacto mundial apareció el Simo apareció Informat en Barcelona y fueron también grandes impulsores de lo que fue el desarrollo de la de la de la de la informática en aquella época voy a ver si puedo igual que yo cuando llegué a la escuela me soltaron yo que había hecho un bachillato con francés digamoslo así no es porque fuera francés sino que teníamos una asignatura que se llamaba francés el inglés ni lo olíamos y lo primero que hicieron cuando llegué a la escuela fue soltarme un libro que se llamaba Milman Sealy lo pusieron encima de la mesa y me dijeron esto es lo que hay que aprender de electrónica pues la verdad es que fue un poco chocante pero fue para mí un libro que encontré en digital de una persona que trabajaba para la compañía que era además un ingeniero en el MIT que se llamaba Technical Aspects of Data Communications de John McNamara que fue lo que digamos para mí me abrió los ojos más respecto a lo que las posibilidades que podían tener las comunicaciones y bueno ya he puesto una foto de aquí del señor Bill Gates y Steve Jobs en su buena época que fueron los que realmente le dieron un gran impulso a la informática personal creo que también es importante resaltar que por primera vez el usuario sabe lo que quiere o por lo menos cree que lo sabe y aparecen situaciones como la arquitectura de clientes servidor que permite la distribución real de todas estas cosas que estaba mencionando aparece también los primeros aspectos de la robótica de la digamos el CAD CAM etcétera pero también quiero hacer hincapié en la aparición de los zapatófonos en aquella época eran digamos unas precursores de los mancuernos de los gimnasios porque cada vez que los sacabas del coche te lo tenías que llevar aquello pesado como un demonio y no os lo podéis creer pero éramos capaces de vivir sin estar conectados no sabíamos si nuestros hijos iban a venir a cenar o no no sabíamos dónde estaban y cuando llegaba la hora de la cena teníamos la alegría de ver que lo habían conseguido y habían llegado incluso a tiempo a casa teníamos realidades como las redes de comunicaciones x25 aparecían los la red digital de servicios integrados teníamos temas como los tcpip etcétera pero también apareció una cosa que es los ordenadores tolerantes a fallos ¿por qué? porque realmente hasta ese momento nadie se había preocupado de que si los ordenadores caían no caían cuando tenías la suerte de que te habían te anunciaban de que había habido un aterrizaje de cabezas en la unidad de discos y te había ido a hacer puñetas todo lo que habías hecho durante toda la semana o el mes o lo que fuera tenías una gran alegría entonces a la aparición de los foto eran computers tanto Stratus como Tandem proporcionó los 5-9 que es la primera vez que se hablaba de los 99,99 de Uptime que estaba requiriendo la industria eso que ahora se parece que es una cosa absolutamente normal en aquella época era bastante extraña teníamos que tener también digamos la garantía de funcionamiento para garantizar que no se paraban ninguna de las cosas a las que habíamos estado conectados durante todo el día o toda la noche la culminación de los 90 se produce cuando el hombre domina la máquina la explosión de los teléfonos móviles aparece en las comunicaciones la DSL y la fibra óptica primeras digamos escarceos se produce lo que se llama la informática portátil y digamos que las máquinas empiezan a ser inteligentes como me quedan dos minutos voy a aprovecharlos yendo muy rápido entonces en el cambio de siglo lo que más llamó la atención fue la alerta de funcionamiento y aquello de que 2000 teníamos que decir que todas las máquinas estaban preparadas para trabajar a partir del año 2000 teníamos la amenaza y la espada de Damocleos de que si eran los relojes iban a trabajar porque habíamos estado programando con solo dos dígitos y cuando se llegara al 00 no se sabría lo que podía pasar se hubo que invertir bastante bastantes fondos en hacer compatibles los ordenadores con la realidad pero también empezaron a barajarse cosas como el SDH el Synchronous el Synchronous Digital Hierarchical el WDM había despliegue masivo de fibra óptica y sobre todo para mí lo más importante los buscadores convirtieron las redes digamos que tenían vocación de académicas en redes universales si no hubiera existido los Alpanet digámoslo así no estaríamos hoy hablando de las redes en lo que hoy tenemos digamos que los verdaderos motores han sido los Google de turno que hicieron digamos de alguna manera generalizar el uso de estas redes y que exigieron el desarrollo de unas telecomunicaciones muy sofisticadas que dieran soporte a estas redes en el último minuto que me queda quiero hacer hincapié sobre todo en la bueno este es el resumen de lo que antes os he mencionado pero quiero pasar al último minuto esta es la evolución de la tecnología este es un disco de 300 megas y hoy tenemos este disco pequeñito es un disco de 5 teras eso significa lo que ha evolucionado la tecnología pero quiero hacer la reivindicación que os he anunciado al principio de un comercial porque digamos yo nunca me arrepentiré suficiente de no haber prestado la suficiente atención cuando en la escuela había una maría que se llamaba gestión de empresas que la daba Rodolfo a reglamentería y me puso por primera vez en la pizarra una cuenta de resultados y que decir tiene que para mí que estaba absolutamente imbuido como os he dicho antes de las ecuaciones de Bessel y la ecuación del paraboloide y cosas de ese tipo aquello no tenía ninguna importancia bueno pues digamos esa ecuación ha tenido en mi vida mucha más importancia que todo lo que aprendí en la escuela durante todos los años que estuve en ella salimos de la escuela a comernos el mundo y sin embargo nos encontramos con que no sabíamos nada de lo que era una empresa ni sabíamos nada de lo que era hacer la parte comercial de una empresa y yo no voy a caer en el tópico de decir que es digamos el motivo que alimenta al resto de la compañía pero sí que os puedo decir una cosa he conocido quizá muchos ingenieros que han sido muy buenos ingenieros y que no se han enfrentado nunca con una cuenta de resultados no lo voy a criticar por ello sin embargo sí que os digo que hay una cosa que si antes os he mencionado la parte de digamos código fuente compilación código objeto para mí en un ingenio comercial el código fuente sería escuchar lo que quiere el cliente la compilación sería sintetizar eso en algo que fuera trasladable a lo que nuestros ordenadores eran capaces de hacer y por último el programa objeto sería lo que realmente la máquina podía hacer por ese cliente tanto si fuera un cliente técnico digamos sofisticado cálculo o como fuera un proceso comercial poco más os puedo añadir simplemente quiero recordar una frase que dice un compañero nuestro y gran amigo que es Javier Pérez Aznar que entre lo sarcástico y la caricatura siempre hay una parte de verdad y una parte de exageración pero la mejor manera de unir a una empresa es un mal director técnico o un buen director técnico perdón un mal director financiero o un buen director técnico cualquiera de los dos te lleva por el precipicio y por último y para cerrar quisiera deciros que durante mucha época sobre todo a finales de los 90 teníamos un dicho que era las redes es el sistema totalmente superado hoy pero gracias a aquello fuimos capaces de desarrollar la tecnología que hoy nos permita hacer lo que estamos haciendo y también ser esclavos porque no de esa tecnología que nos ha permitido llegar a sitios quizá demasiado avanzados o demasiado peligrosos el otro día me llegó un vídeo donde aparece una persona que le graban durante 15 minutos aproximadamente y a través de la inteligencia artificial son capaces de reproducir el vídeo que queráis hacer decir a esa persona lo que quiera tanto desde el punto de vista político como de lo que queráis y es tu voz eres tú y es tu avatar el que está interpretando cosas que tú nunca has dicho pero que la inteligencia artificial permite hacer gracias por vuestra atención y perdonadme si me he cedido un poco yo también voy a procurar ir un poco rápido pero quiero empezar también agradeciendo esta oportunidad de la gracias por recordarme el olor de la primera fila del foro histórico de las telecomunicaciones de compartir con vosotros o con ustedes pues parte de mis experiencias y yo creo que por la edad que tenemos recuerdos de la mayoría de todos los recuerdos de la mayoría de todos que estamos aquí todos nos acordamos seguro de casi todo lo que yo voy a comentar y también estoy seguro que si fuéreis alguno de vosotros el que estuviera en mi lugar diría cosas parecidas pero seguro que otras pero muy diferentes aunque con el mismo significado o con la misma relevancia cuando bueno esta franja azul que veis abajo es en ella y alrededor a lo largo de ese eje de tiempos he indicado algunos hechos relevantes desde el punto de vista del hardware no me voy a referir a ellos porque ya los ha explicado muy bien Pedro pero si me ha parecido importante colocarlos debajo de lo que luego voy a comentar sobre las aplicaciones para que aunque sea de una manera aproximada y sin ninguna precisión se tenga se pueda tener un poco en cuenta como el desarrollo del hardware va afectando también al avance de las aplicaciones bien cuando me planteé comentar cómo eran las aplicaciones en esos 30 años anteriores a estos 30 últimos años pues lo hice segmentando mi reflexión en seis planos empiezo por el de abajo donde o quien desarrollaba y explotaba y explotaba las aplicaciones las empresas salvo alguna gran empresa quizá como Renfes que se ha mencionado y alguna otra no tenían no ya centro de cálculo no tenían personal informático por tanto eran empresas de servicios con su centro de cálculo las que no sólo explotaban las aplicaciones sino las que desarrollaban las aplicaciones y había que ir físicamente a procesarlas al centro de cálculo de la empresa de servicios obvio el caso de las universidades y de los y de los grandes y los CSIC y centros de investigación que sí que tenían centro de cálculo propio y que sí que tenían obviamente personal personal informático bien con el paso del tiempo amén de seguir existiendo y cada vez más empresas de servicios amén de los servicios prestados por los propios fabricantes van apareciendo cada vez más centros de cálculos en las empresas y van apareciendo departamentos informáticos hasta que ya cuando bueno la gran explosión de todo esto en mi opinión y creo que coincido con lo que han dicho los ponentes anteriores se produce en todos los planos a los que me voy a referir en los 80 pero y luego ya cuando entramos en los 90 pues ya es que es incluso pues la informática invade la informática y las comunicaciones invaden no sólo el ámbito doméstico sino el ámbito personal bien si haciendo en esos seis segmentos un escalón las primeras aplicaciones como eran eran a medida siempre eran a medida de la necesidad del cliente el analista los programadores hacían aquello que el cliente concreto necesitaba pero sin embargo poco a poco va apareciendo una oferta de paquetes estándar lo que llamábamos software empaquetado de aplicaciones estándar que aunque no no se referían a las necesidades estrictas de una empresa pero sí que se aproximaban mucho y bastaba con que la empresa personalizara atención porque luego esto era más difícil de lo que yo lo comento hoy todavía es muy difícil muchas veces personalizar un SAP o personalizar otras aplicaciones pero lo cierto es que las empresas de servicio se lanzan a eso porque primero tienen ahí unas economías de escala en el desarrollo de esas aplicaciones y además abren mucho su abanico de clientes potenciales como ya he dicho y esto es a lo que más me voy a referir luego en los 80 hay una profusión de nuevas áreas de aplicación de nuevos ámbitos de aplicación nuevas aplicaciones y de nuevo sobre todo software estándar justo encima me refiero también a la evolución de algunos periféricos esto es relevante más allá de ser desarrollo de hardware porque algunas aplicaciones no hubieran podido tener vida o una vida funcionalmente muy disminuida si no hubieran existido ciertos periféricos por ejemplo una empresa de ingeniería de construcción de arquitectura de diseño de zapatos o de moda si no hubiera existido un plotter realmente hubieran tenido aplicaciones para sus necesidades muy limitadas entonces la existencia como periférico del plotter como terminal de un ordenador del plotter evidentemente potencia mucho estas aplicaciones de diseño o si me voy un par de décadas más allá cuando aparece para no extenderme en todo cuando aparece por ejemplo el microfilm o el escáner la informática de gestión documental también ve un potencial de desarrollo muy grande mucho mayor que el que tenía hasta ese momento por tanto los tipos de aplicaciones los ámbitos de aplicación se van desarrollando también al hilo de cómo se van desarrollando algunos periféricos o algunas unidades de almacenamiento por ejemplo también con la ofimática el disquete que era aquello que nos permitía a nosotros cuando trabajábamos en el ámbito del ordenador en los primeros ordenadores personales o en ordenadores de departamento como decía antes Jesús Jesús y Pedro pues nos permitía tener nuestro propio soporte de almacenamiento sobre esto luego haré algún comentario algún comentario más encima los lenguajes también se han referido a ellos más allá del lenguaje de máquina y después el assembler pues en los 60 están ya los lenguajes de alto nivel que los primeros como ha dicho Pedro son lenguajes de compilador son lenguajes que tienen que traducir de los que su código fuente tiene que ser traducido al lenguaje de máquina mediante un proceso que se llamaba compilar pero no era solamente esto y ahí sí que me voy a entender un poco más en la medida que esto es el mundo de las aplicaciones cuando por ejemplo una empresa tenía que desarrollar una aplicación complicada extensa que no cabía como luego veremos algunos ejemplos en la memoria de los ordenadores había que trocear ese proceso ese proceso técnico había que trocearlo en pasos que tuvieran sentido en cada uno de esos pasos había que producir un resultado intermedio que era el alimento de la entrada del par del siguiente y así sucesivamente hasta conseguir tener toda la aplicación y todo eso en cintas perforadas y con resultados o en papel pijama o en cinta perforada que se incorporaban a cada uno de los pasos sucesivos pues bien no bastaba con compilar porque luego teníamos una serie de pasos que había que enlazar link editar decíamos hay que compilar y hay que link editar pero además de eso si el programa quería estar cargado después en algún dispositivo que no hubiera que cargarlo completamente cada vez por ejemplo en un dispositivo de cinta había que compilar link editar y almacenar y todo ese proceso pues requería tenía cierta complejidad y yo debo decir que para mí fue bastante más complicado llegar a aprender esto que aprender los conceptos en profundidad de las aplicaciones que teníamos que desarrollar era más fácil tener la visión de las aplicaciones que tener la agilidad para desarrollar todo este troceamiento este enlace y este almacenamiento afortunadamente había gente que lo hacía muy bien y que nos enseñó a algunos más arriba me refiero bueno y por cierto luego ya aparecen los lenguajes que no necesitan compilador en los años 80 ya son lenguajes que son interpretados directamente por las máquinas y además como hay más memoria desaparece todo esto de la link edición etcétera desde el punto de vista de las metodologías los primeros analistas y programadores prácticamente tenían como único soporte metodológico el diagrama de flujo el organigrama del proceso no había todavía metodologías propiamente dichas empiezan más bien en los 70 o muy a finales a primeros de los 60 o muy finales de los 60 Meris y otras metodologías en las que no voy a entrar pero realmente las metodologías de programación estructurada que racionalizaron mucho el desarrollo de las aplicaciones o de la programación estructurada y modular no aparecen realmente hasta los 70 y por supuesto los simples archivos que había en las primeras aplicaciones con los que almacenaban los datos la información en las primeras aplicaciones pues ya lógicamente y afortunadamente se sustituyen por bases de datos relacionales en los que la funcionalidad de los archivos es mucho más potente todos estos elementos metodológicos e instrumentos también tecnológicos pues permiten hacer cada vez más racionales y más elásticas y más avanzadas las aplicaciones pero es que incluso ya en la década de los 80 ya no nos planteamos solo la metodología para una aplicación concreta que sí nos planteamos la metodología para el sistema de información completo de la organización es decir no solamente cómo desarrollar mejor una aplicación sino cómo desarrollar mejor con mayor lógica y más adecuado a las necesidades no de aquel problema concreto sino de aquella entidad son metodologías de sistemas de información y finalmente si me voy ya a la franja de arriba pues evidentemente al principio era necesariamente una informática absolutamente centralizada porque todo había que hacerlo en el centro de cálculo y porque además las telecomunicaciones eran muy incipientes después ya empieza a haber un teleproceso en modo batch en lotes no interactivo después hay un teleproceso interactivo ya una informática distribuida después el teleproceso en tiempo real y al final pues ya llegamos a los 90 pues con internet con el teléfono móvil y con toda la informática de ámbito personal este es el panorama de cómo eran las aplicaciones cómo desarrollaban ahora voy a referirme a algunos ejemplos concretos de mi propia experiencia personal en la barra de azul de arriba me refiero así como en la de abajo me refería a la evolución de hardware a la evolución del sector porque también el desarrollo de las aplicaciones y la evolución de la cultura informática se alimentan entre sí entonces casi todas estas cosas las ha comentado Jesús Rodríguez Cortezo las señalo ahí pero no me voy a entretener en ellas aparte de que insistiendo en ello había ya ordenadores en algunas grandes empresas y por supuesto centros de cálculo científico en las universidades en el CSIC etcétera las primeras empresas de servicios las yo he destacado las cuatro que conocí o con las que tuve alguna relación Seresco centro de cálculo de Sabadell cálculo y CTI y menciono de cada una de ellas ni siquiera una pincelada una o dos líneas de algo significativo que hicieran porque lo que pretendo no es decir que eso es sólo lo que hacían sino que he elegido ejemplos diferentes para ver cómo la informática vamos a llamar comercial no la informática científica va penetrando en la sociedad de la mano de estas empresas de servicios por ejemplo Seresco tenía ya una ya marketing y publicidad de sus centros de cálculo en apoyo al sector turístico y de la hostelería por ejemplo cálculo tenía una orientación muy fuerte hacia el sector de seguros o CTI hacia los grandes almacenes por cierto que a pesar de que Gálidas Preciado ya tenía su ordenador también era cliente de CTI entonces porque le añadiría en algunos desarrollos en algunas cosas y centro de cálculo de Sabadell quizá la más potente y la más significativa pues ya se ha referido Pedro a cómo hicieron con ellos las primeras elecciones democráticas pero sobre todo quiero destacar que enseguida pone el foco en la mediana empresa no digo en la pyme porque no estoy hablando de la pequeña empresa pero sí en la mediana empresa y en desarrollos en un desarrollo integral de gestión empresarial para medianas empresas ¿qué quiero decir con esto y resumo? pues eso que he elegido cuatro ejemplos con algunas de sus actividades para ver que la informática comercial va penetrando en la sociedad y con aplicaciones específicas y aquí no aparece ninguna aplicación de carácter específicamente industrial porque creo yo que realmente hasta los 70 y 80 ese terreno no alcanza toda su fortaleza todo su potencial me refiero ahora a ya casos concretos y experiencias concretas como siempre en la flanja de arriba algunas referencias que ya se han comentado hacia el desarrollo del sector y la cultura y la cultura informática en España Intexa fue el primer centro de cálculo bueno el centro de cálculo de Intexa fue el primer centro de cálculo en el que yo trabajé Intexa era una gran ingeniería del grupo Dragados a su vez del Banco Central sí del Banco Central y tenía un 360 20 de 60K cuando llegué 60K significa 6 cien milésimas de giga que conviene hacer ese cálculo aquí hay bastantes gigas 6 cien milésimas de giga con 6 cien milésimas de giga había que hacer todo aquello que ya he contado antes trocear los programas programas complejos de autopistas de cálculo de embalses de modelos de acuíferos de ingeniería compleja y claro eran muchos pedazos los que había en los que había que trocear todos aquellos procesos para después compilar link editar etcétera como yo he comentado tuve algunos maestros como hoy un poco de justo de tiempo no los voy a mencionar pero me quedo con las ganas y si luego hubiera tiempo el debate lo haría porque realmente yo era un ingeniero de pantalón corto que no sabía hacer muchas de estas cosas por cierto porque aunque Jesús Rodríguez Cortezo en su intervención hablaba de que todos somos grandes veteranos yo estaba estudiando cuando ellos ya eran profesionales consagrados y yo iba de pantalón corto en ingeniería cuando ellos ya cuando Luis o Jesús ya eran personas relevantes en este negocio entonces todo eso lo hacía Intexa con 60K luego creció un poco y tal al cabo de un año bueno quiero decir que yo aprendí la informática gracias a un matemático que era profesor de la escuela y además primer director del centro de cálculo del CSIC Julio Fernández de Arge y otros matemáticos de la escuela e ingenieros novales profesores que estaban en informática que nos invitaron a visitar el centro de cálculo del CSIC en 1965 yo fui uno de los alumnos que fui muy gustoso y a partir de ahí me ofrecieron unas becas de IBM para aprender a programar y en el año 66-67 estaba además de estudiando ingeniería aprendiendo Fortran y RPG en IBM y después fui dos años 70-71 71-72 becario de IBM cobrando ya y entonces con eso lo que quiero decir es que aunque era de pantalón corto pero salía de la carrera sabiendo informática además de ser ingeniería y después de este año en Intexa donde yo tuve ocasión de madurar aprendiendo esas cosas a las que me he referido pasé y estuve durante casi 10 años en astillores españoles y astillores españoles tenía un gran centro de cálculo tenía un gran centro de cálculo que enseguida tuvo memoria virtual y no solo memoria virtual sino MVS que era el equivalente a lo que llamaríamos una máquina virtual multivirtual storage en particiones de memoria diferentes no solamente había multiproceso sino que se podía trabajar en diferentes versiones de sistema operativo claro tener memoria virtual para el analista programador y tener además una máquina que no hay que estar la aplicación adaptándola al sistema operativo concreto porque puedes tenerlo en otro porque esa máquina te acepta trabajar simultáneamente en más de un sistema operativo pues era también una gran facilidad para los desarrolladores de aplicaciones era el principal centro de cálculo del INI como muy bien sabe Jesús Rodríguez Cortez donde me conoció y voy a hacer un par de comentarios respecto a sus aplicaciones y las imágenes que veis aquí daba servicio no solo a empresas de astilleros sus 11 centros de trabajo sino también a muchas empresas del INI y también al sector privado y he puesto aquí algunos ejemplos al de en petról me voy a referir en petról todavía no existía el Instituto Nacional de Hidrocarburos en la empresa del INI y era una de las empresas cliente que más complicado nos lo ponía porque tenía una aplicación de programación lineal que más o menos recuerdo que era algo así como toda la logística de distribución de petróleos e hidrocarburos en todo el territorio nacional desde la llegada del crudo a las refinerías y desde la salida a todos los clientes en el caso de en petról de en petról ya fueran centros propios o entidades clientes eléctricas etcétera y toda esa logística era una aplicación general muy complicada hasta el punto de que el viernes al mediodía le teníamos que dejar la máquina de un ordenador ya potente y no nos la devolvía hasta el lunes por la mañana y eso si todo había salido bien porque si no el fin de semana siguiente tenía que volver a repetir afortunadamente esto no era una cosa que se hiciera todos los meses creo que un par de veces lo hacían una vez al año y luego se actualizaba pero digo esto para que entendáis que una aplicación ya compleja a pesar de todo se comía una máquina como estas no ya con 500 cargos de memoria real sino además con memoria virtual y entre las aplicaciones propias aparte de arquitectura naval automatizada que me ha dado mucha pena porque la única imagen que he conseguido es esta que tenéis aquí encima al lado del nombre de astilleros porque había cosas mucho más espectaculares pero en todo caso esto es un primer paso de CAD cuando todavía no se hablaba de CAD era un diseño de buques entonces esto es un corte como ya veis en el que además hay algunos elementos por ahí que me parece que son tuberías o algo por el estilo la otra aplicación bueno esto al frente del equipo de astilleros que desarrollaba esto estaba Julio Fernández de Verge al que antes me he referido catedrático de la escuela de navales y que ya había dejado de ser director del centro de cálculo del CSIC me quiero referir a otra muy interesante que como parte del sistema ANA como subaplicación era el control numérico de máquinas de oxicorte como ven ahí en astilleros había no ese plotter que es de la siguiente generación este es de los 80 sino uno de las mismas dimensiones de una generación anterior no he podido traerme no he conseguido la foto que me hubiera gustado de nuestro plotter de los años 70 y Kongsberg me ha cedido un antiguo compañero de Kongsberg me ha cedido esta fotografía suya de uno de los 80 pero de las mismas dimensiones como muy bien recordará Jesús Rodríguez Cortezo de las mismas dimensiones que el que teníamos en astilleros no solamente permitía dibujar a una excelente escala enormes piezas a escala 1.10 o incluso grandes piezas a escala 1.1 sino que permitía programar con el plotter el recorrido exacto de las mismas dimensiones de las máquinas de oxicorte también de Kongsberg entonces la misma cinta perforada que salía del ordenador y que permitía alimentar el plotter para el dibujo de lo que luego iba a hacer el oxicorte esa garantizaba que el oxicorte iba a ser correcto si el dibujo había sido correcto en el plotter y además en el plotter se ensayaban formas de posicionamiento diverso de las piezas a cortar a fin de optimizar el uso del acero es decir de minimizar al máximo los recortes los desperdicios del acero todo eso se hacía en plotters como este había más de uno aunque de grandes dimensiones todos eran de grandes dimensiones pero de tan grandes dimensiones solamente había uno y otro dispositivo al que me quiero referir que también es un periférico que también no sirvió de mucho en aquella época pero que quedó obsoleto enseguida como ahora comentaré fue el MSS Mass Story System seguro que la mayor parte de ustedes no han trabajado con este aparato el MSS era un cajón de dos metros de altura uno de anchura y cuatro de longitud lleno por dentro de las dos paredes de unas celdas en las que se alojaban unos cartuchos de la dimensión de un puño y cada cartucho tenía varios megas en total estos eran bastantes gigas ¿y para qué servía esto? pues para que de la misma manera que podíamos trabajar con memoria virtual como si nosotros tuviéramos la información en memoria real y era el propio sistema el que producía la transferencia de información entre disco y memoria este aparato se comportaba de la misma manera con respecto a los discos 33-30 de 100 megas o de los que fuera y nosotros trabajábamos contra disco contra direcciones de disco aunque la información estuviera almacenada en estos cartuchos es como si fuera el disco virtual ¿por qué digo que me doy prisa sí ¿por qué digo que esto desapareció enseguida? pues esto desapareció enseguida porque afortunadamente la microelectrónica fue dejando obsoletos dispositivos de almacenamiento uno tras otro porque la miniaturización permitió almacenar cada vez más información en espacios más pequeños ¿no? en los 80 hay como he dicho una profusión de aplicaciones y nuevos campos de aplicación voy a pasar muy rápidamente y me voy a referir solamente a un par de cosas en el ámbito de la empresa sobre todo el CAD CAM la ofimática aunque la ofimática también tiene su proyección hacia las instituciones como es lógico los ERPs el Just-In-Time el control de procesos el control de procesos Jesús ha mencionado a Eliop también y yo quiero hacer aquí un recordatorio y es que su CEO su fundador Paco Marín ha sido distinguido este año pasado 2021 con el premio nacional de innovación que creo que también debe merecer un segundo un reconocimiento en instituciones se fortalecen las instituciones con sistemas de información geográfica los ayuntamientos con la enseñanza asistida por ordenador la gestión documental como antes he dicho para archivos y sobre todo bibliotecas y sobre todo el proceso electoral y en defensa el control de tráfico y tecnologías duales el control de tráfico aéreo la telefonía celular ya hay telefonía móvil aunque fuera en ámbitos restringidos de defensa seguridad etcétera y si quiero dedicar unas palabras y algunos nombres en inteligencia artificial en los años 80 yo tuve ocasión de contactar con los 5 o 6 grupos de inteligencia artificial que ya había en España aunque hoy esté de moda la inteligencia artificial en sistemas expertos el grupo de Fernando Saez-Bancas por ejemplo en sistemas expertos en Teleco de Madrid también Pazos me parece que en la Complutense en lenguaje natural Felisa Verdejo en la Universidad del País Vasco hacía ya desarrollos potentes López de Mántaras en Barcelona en la Politécnica de Barcelona y también en el Instituto de Blanes el Instituto de Inteligencia Artificial del CSIC de Blanes y otros nombres que no recuerdo pero que visité y que doy fe que estaban ya en proyectos avanzados en visión reconocimiento de forma y robótica salto algunas cosas pero sí que quiero señalar aquí dos ERDISA empresa de línea y de control data empresa de servicios de Capcom pongo aquí algunas de sus realizaciones y no me extiendo sí que lo voy a hacer con SENER competencia en ingeniería de nuestro centro de cálculo pero que sin duda tuvo un éxito extraordinario con el FORAM fórmulas analíticas para el diseño de buques esta es una fotografía reciente una imagen reciente hoy el FORAM que se empezó a desarrollar en finales de los 70 y primeros de los 80 es una referencia de ámbito mundial es una referencia de liderazgo hoy y quiero referirme también al Inescop como ejemplo de los centros tecnológicos que proliferan entonces que dan servicios son público privado en este caso es uno de los seis centros tecnológicos que había en la comunidad valenciana que trabaja en nuevos materiales que investiga en muchos ámbitos pero en particular en el del Capcom y que de hecho sus trabajos de Capcom ya en los años 80 eran impresionantes y fue la primera entidad española o la segunda tengo la duda que tuvo una máquina de impresión 3D a finales de los 80 hoy se habla entonces a finales de los 80 me salto esto que es una anécdota no pasa de serlo y sí que quiero destacar CESELSA después en Indra desarrolla SACTA a partir de los 70 70-80 SACTA hoy también comercializado bajo la marca ITEC es líder el líder español en sistemas de control de tráfico aéreo de la misma manera que luego Entel también en Indra actualmente toma el relevo en los procesos electorales y ha estado desarrollando no todo pero una buena de los procesos electorales y escrutinios no solo en España sino en bastantes países de habla hispana y también anglosajones un comentario respecto y acabo enseguida un comentario respecto a esta imagen del centro en la que hay un ratón y un disquete como he dicho los dispositivos de almacenamiento fueron efímeros y todavía lo siguen siendo donde está la cinta donde está el disquete donde está el CD donde está el DVD y sin embargo el modesto ratón que tenía su componente mecánica todavía está presente entonces esto indica con esto no quiero poner más que de relieve que por un lado ha seguido progresando la microelectrónica pero por otro lado que la mecánica también sigue teniendo su lugar y ya pues llegamos a los 90 no voy a insistir en ello no sé si tengo un minuto o no más he ido todo lo rápido que me ha parecido que se podía resumir mi presentación pero ya estamos en los 90 que abre las puertas a la sociedad digital no sé si tengo un minuto más Luis Jesús no sé si tengo un minuto más no sé si tengo un minuto más bueno simplemente una anécdota que quiero comentar era el año 1983 y se creó Erdisa como ya he comentado y Computer World revista especializada me pidió pidió entonces ya no trabajaba en Astilleros trabajaba en Eria un artículo que es el que firmo aquí en en el número extraordinario en el número 100 un artículo para explicar que era aquello del CAD CAM y en el número anterior justo unas semanas antes iba a publicar la creación de la noticia de la creación de Erdisa cuando yo ya había entregado a Computer World que guardo los números por cierto estas son fotografías mías cuando yo ya había entregado mi artículo que ven ustedes a la izquierda CAD CAM una semana antes aparecía una empresa de CANCAN con eso pues aunque ya en todos los medios técnicos y tecnológicos se sabía lo que era el CAD CAM pero incluso una revista como Computer World todavía no tenía las ideas muy claras nada más que eso con eso os dejo muchas gracias yo en 15 minutos voy a tratar de condensar una exposición que en teoría tenía que haber durado 25 se ha hablado de algunos temas importantes y el primero que quería resaltar es la red especial de transmisión de datos en el año 1969 Banesto tenía 3.000 oficinas y en aquel momento en España las bancas sufrían un gravísimo problema del fraude del cheque del talón bancario se emitían talones sin fondos y el problema es que la legislación vigente en aquella época penalizaba muy poco o escasamente esos delitos mientras que en el extranjero eran muy muy penalizados Banesto quiso conectar todas sus 3.000 oficinas a su centro de cálculo en el que estaba una base de datos con los saldos y movimientos de todas sus cuentas de los clientes y pidió a Telefónica que le ofreciera un precio para esa conexión el sistema que Telefónica ofrecía de líneas punto a punto era totalmente prohibitivo pero el presidente de Telefónica Antonio Barriera de Irimo dijo a sus ingenieros hay que darle respuesta a Banesto los ingenieros no sabían qué respuesta podían dar aparte de las líneas punto a punto pero algunos habían oído hablar de una tecnología nueva llamada conmutación de paquetes y allá que se fueron a Inglaterra a Estados Unidos por aquí por allá tratando de saber algo sobre la tecnología de conmutación de paquetes que como en ese momento se estaba desarrollando pues prácticamente en secreto nadie informaba de aquella tecnología pues vinieron los viajeros de ese frustrado viaje y apelo como se dice se pusieron a desarrollar un protocolo basado en la red en los sistemas de conmutación de paquetes invirtiendo 140 años hombre en dos años pusieron en marcha el primer protocolo para la gestión de una red pública de conmutación de paquetes primero desarrollan un conmutador de paquetes los TESIS y implantan el protocolo X25 universal en la red y le cambian de nombre y después en lugar de llamarle RTD los extranjeros decían la red rojo rojo y los ingleses pues le cambian el nombre a Iberpac Telefónica es decir España tuvo una oportunidad de oro de convertirse en líder mundial de una tecnología inexistente la conmutación de paquetes pero en el año 82 cambió el presidente de Telefónica que entonces era Salvador Sánchez Terán llegó Luis Solana y las primeras decisiones que se tomaron fueron dejar atrás los TESIS y pasar a unos TESIS nuevos los TESIS B los TESIS A de la red eran con chip de Intel y los nuevos querían ser con chip de Motorola lo que suponía rehacer totalmente todo el desarrollo aquellos TESIS B no llegaron a funcionar nunca y se tomó la decisión de comprarle los conmutadores a Northern Telecom una aventura frustrada no se sabe muy bien por qué el segundo tema a comentar lo tengo que poner en primera persona en el año en el mes de mayo de 1977 publiqué en la revista que ya se ha mencionado Novática un artículo que llevaba por título Telemática pero en Wikipedia si buscáis Telemática se le atribuirán a los franceses porque ocho meses después Valéry Giscard d'Esten el presidente de la República Francesa encargó un estudio que se publicó con el título de la informatización de la société en el cual hablaban de la Telematique digo ocho meses después en Wikipedia hacen la trampa de que ese libro lo ponen en el año 1976 y le asignan a los franceses la paternidad pero yo tuve la suerte de que en el año ochenta y cuatro me llamara el rector de la Universidad de Bogotá para decirme que había leído mi artículo y quería que yo fuera a Bogotá a un congreso internacional para hablar como padre de la Telemática entonces tengo el honor de que Allende los Mares la Universidad de Bogotá me reconoció como padre de la Telemática y por último no solamente las empresas de servicios que se han comentado Sedisi fue la asociación española para el desarrollo de las industrias de servicios informáticos tuvo un papel importante en el desarrollo de la informática en nuestro país organizando en el año setenta y ocho el primer congreso mundial de sociedades de servicios llegando a un acuerdo con Telefónica para que se aplicaran unas tarifas especiales de la Iberpac a las sociedades de servicios en Entel pusimos en marcha un sistema de Computer Science Corporation una de las primeras las mayores sociedades de servicios de Estados Unidos que se llama Infonet que era un sistema antecesor del Time Sharing perdón de Internet como me sobran cinco minutos vamos a dar entrada al coloquio advirtiendo que los que están siguiendo esta sesión a distancia tienen una opción de levantar la mano en su terminal en su equipo para poder intervenir con preguntas a lo que iniciamos ahora que es el coloquio una pregunta para el señor ¿has hablado de Iberpac y los siete enanitos? Sí ¿no has hablado? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, pero voy a dar el gusto de responder a esta pregunta a Pedro Arellano que se lo sabe muy bien porque me la ha contado varias veces IBM marcó una pauta como ha dicho muy bien Jesús convirtió unas herramientas que iban enfocadas al mundo científico en unas herramientas para digamos favorecer los procesos automáticos de la empresa en general eso fue un gran hallazgo y un gran digamos posicionamiento en el mercado entonces IBM marcó la pauta y marcó la referencia entonces los ordenadores no eran ordenadores ni computadores eran los IBM entonces tengo un IBM como ha dicho Jesús de Univac tengo un IBM de digital tengo un IBM etc poco a poco IBM fue tratando de competir en todo y ahí fue yo creo uno de sus principales puntos de sus principales puntos débiles porque digamos lo que sabían hacer los minis lo hacían muy bien y era la interactividad sobre todo las comunicaciones como he mencionado en mi presentación el tema de DECNET para la digamos intercambio de información entre los propios ordenadores entre los propios dispositivos y entonces IBM trató de sacar sus propios sistemas para imponer unos criterios que era una batalla que tenía perdida de antemano que era seguir con los sistemas propietarios frente a la explosión de los Linux Unix en general etc y realmente yo creo que IBM siguió siendo IBM pero ya era menos IBM y los siete nanitos empezaban a pulular y lo que es más importante empezaron a especializarse verticalmente en ciertos aspectos que fueron los que motivaron el desarrollo de esas ciertas aplicaciones que muy bien ha mencionado Jaime yo participé directamente yo llevaba en digital en aquella época la relación con los centros de cálculo de las universidades y centros de cálculo sofisticados como eran los de casa construcciones aeronáuticas con telefónica etc y había un programa que fue un programa por elementos finitos que se llamaba Patranji que fue la primera vez que se usó en el desarrollo de todas estas tecnologías y yo creo que ahí fue donde IBM perdió un poco el autobús y se le subieron un poco los enanitos a las barbas en ciertos aspectos pero no obstante siempre IBM ha sido IBM seguida siendo o fue IBM luego cambió lo que era la construcción de hardware por los servicios fueron visionarios pero no supieron rematar y se dejaron arrebatar el mercado por los recién llegados que llegaron al mercado surfeando una ola como fue la ola de los digamos PCs y de los ordenadores personales y ya si quieres apurar hasta el último nivel el desarrollo de los propios móviles cualquier móvil que llevamos hoy en el bolsillo tiene más capacidad de cálculo que lo que tuvimos nosotros durante toda una década con todos los ordenadores que teníamos a nuestra disposición pero es la vida y como he dicho antes hemos creado una tecnología que ojalá no nos desborde y que sepamos seguir controlándola por encima de todo gracias por tu pregunta si me dejas que añada un comentario porque quizá tu pregunta iba también por otro lado en aquel momento IBM tenía más del 70% del mercado y los 7 nanitos y alguno más por ahí entre todos reunían el 30 yo recuerdo en este momento a Digital a Honeywell Bull a Univac a Burrux a Nixdorf y me olvido dos Pedro ¿te acuerdas tú de ellos? sí no, ya he dicho Bull Honeywell Bull y me olvido porque es de la fusión de Honeywell bueno y me olvido un par de ellos que en este momento no recuerdo pero que en efecto eran los 7 que en dimensiones parecidas entre ellos pues se repartían un veintitantos por cien o así del mercado NCR Jaime NCR es verdad NCR que venía del mundo de las máquinas de estas de contabilidad otra pregunta un solo minuto para sobrevallar un comentario que de pasada ha hecho Jesús cuando Fuliso se hizo con el control total de Fuliso los que estábamos en distintas plataformas dependiendo la industria de la tecnología española valoramos muy positivamente un hecho y es que él se puso de luto y estuvo no sé cuánto tiempo estuviste de luto por el hecho de del final de su coïncia te digo Fulmo de la Lado bueno no he venido a contar mis batallitas las batallitas del abuelo pero efectivamente vamos tampoco hay por que ocultarlo ya más han pasado cuántos años 40 años no sé cuánto no hay que ocultar que en el seno del INI de la institución de la industria hubo un más y un menos sobre estas operaciones yo en aquella época era director de la división de electrónica informática del INI o sea que tenía algo que opinar y bueno no tengo por que ocultar que yo me opuse a la operación tal y como se hizo sin embargo yo era de los primeros que habían dicho que había que crear este mini holding pero de otra manera yo era partidario de dar prioridad a los temas informáticos la otra corriente de opinión es que había que dar prioridad a los temas de defensa las dos opciones eran válidas y las dos eran respetables lo que pasa es que luego cuando finalmente INISEL adoptó la forma que adoptó yo me quedé en INISEL porque no me apetecía irme a otro sitio pero no acepté el puesto de CEO de INISEL me quedé en un segundo nivel dirigiendo la división de sistemas civiles que es donde estaba la informática que era mi oficio pero vamos sin ningún problema quiero decir que todo esto no fue un drama son cosas que pasan en las grandes corporaciones y que hay que saber que pasan porque además si no sabes que pasan estas cosas en las grandes corporaciones puedes sentirte muy frustrado entonces hay que saber que al juego que se juega jugarlo y luego pues seguir adelante Sí, soy Ignacio Bueso ingeniero de informática y siempre me resultó curioso cómo es que en España tenemos campeones financieros como Santander o BBVA en Latinoamérica o campeones de obras públicas o campeones variopintos ya nos hemos hemos enterado aquí la increíble triste historia de nuestros campeones de hardware en informática pero que porque las empresas de servicios en informática no han tenido una proyección o sea siempre me ha resultado extraño que teniendo el mercado de Latinoamérica teniendo una potencia en Europa donde somos muy competitivos en el precio mi experiencia particular fue contra el presupuestario que creció muchísimo en un momento determinado y una vez le dije a Enrique Baza al consejero delegado oye Enrique a nosotros nos habéis hablado muchísimo de la ética del directivo y tal cómo es que habéis vendido esto los holandeses y me dice Ignacio tú sabes lo que nos han pagado entonces siempre me ha resultado extraño de qué es lo que ha pasado en las empresas de servicios en España que no han tenido una proyección o un lanzamiento no sé si podéis ilustrar por ahí hay que tener en cuenta que los centros de cálculo que luego aparecieron las sociedades de consultoría con lo cual las empresas se llamaban SSCI Sociedad de Servicios y Consultoría en Informática prácticamente han desaparecido lo que a partir de casi de final de siglo llegan las ingenierías y en las ingenierías tenemos en España por ejemplo a Indra que tiene una repercusión internacional tenemos a Ibermática que tiene una gran repercusión en Latinoamérica Ibermática es hija de Entel cuando Barrera de Irimo creó Entel que hizo que Entel hiciera sembrada digamos de informática el país y se crearon creamos tres filiales que eran Ibermática Norte Ibermática Zaragoza Ibermática Valencia y la sede central era Entel el tema es que la ingeniería es la que ha sustituido de alguna manera y ahora tienes como consultorías tienes a los Andersen a los Pais Waterhouse a los KPMG etcétera 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 nosotros llegamos pues prácticamente hasta principios de ciclo Yo te voy a hacer una pregunta a ti ¿a quién? Luis ¿por qué has pasado de puntillas sobre la génesis de Entel? pero realmente Entel fue una empresa muy singular y dado que he sido competidor vuestro como presidente que es muy de aérea la conozco muy bien porque a lo mejor reconoce a los competidores a mí me gustaría el momento que se crea en el año 71 no hay ninguna experiencia de eso en este país es una empresa que no tiene centro de cálculo no va a ofrecer los servicios en ese colegio solo unos tres años después aparecerá Aérea en la misma lógica ¿cómo vivisteis esto? ¿por qué era nuevo? ¿o no era tan nuevo? Sí totalmente nuevo como ya he dicho Entel la idea de Barrera de Irimo el nombre que le dio era de una filial que tenía telefónica me parece que dedicada a telegramas a reparto de telegramas que ya no operaba y le mantuvo el nombre de Entel y empezamos en un en un salón en la castellana frente a los nuevos ministerios en el año 71 creo que éramos 12 personas las que iniciamos yo venía de Bull y a Entel me llevó Emilio Rincón que era el director técnico de Bull poco a poco fuimos creciendo sin saber muy bien hacia dónde íbamos se crearon enseguida una división dedicada al desarrollo de programas de aplicaciones que entre otras pues desarrolló el sistema integrado de gestión de empleo para la seguridad social se hizo también el sistema de reserva de plazas para los coches cama de Renfe y las ibermáticas se crearon primero como en San Sebastián que era ibermática norte ibermática zaragoza e ibermática valencia ibermática norte ha sido la que ha tenido mucho más las demás han desaparecido prácticamente ibermática me parece que ahora incluso está como socio de IBM que tiene una gran ibermática yo diría que es una multinacional cuando a mí me hicieron director general Entel dependía en un 80% la facturación venía de telefónica y mi objetivo fue reducir esa facturación al 10% y lo conseguimos hay que tener en cuenta que en aquella época como me parece comentado no lo he dicho el crecimiento de las sociedades de servicio era de dos dígitos en la década de los 80 ente recuerdo que teníamos un crecimiento del 20 o del 30% también recuerdo que teníamos una competencia muy fuerte con centros de cálculo de Sabadell que siempre procuraba que sus cifras de alguna manera salieran un poco mejores que las de Entel y esa competencia pues era sana y saludable y yo creo que hicimos Entel pues poco a poco entre profesionales que nos dejábamos la piel en el camino que nos gustaba lo que hacíamos con la suerte digamos o con la oportunidad que representaba un mercado incipiente nosotros nos desarrollamos fundamentalmente en consultoría en consultoría en Estados Unidos por ejemplo las empresas de servicios tuvieron un gran desarrollo porque tenían un mercado cautivo importantísimo que era la administración americana la administración para estas el gobierno para estas sociedades era una fuente de ingresos incalculable nosotros de la administración poco más bien la empresa privada en general y telefónica como he dicho redujimos la facturación al 10% yo no sé si con esto te doy la respuesta pero no quiero comentar sobre esto sobre esto último sino sobre la pregunta o comentario perdona que no recuerdo tu nombre que has hecho hace un momento Ignacio es verdad pero lo que dices pero quiero hacer una observación que se me olvidó hacer cuando has hecho la pregunta en el mundo de las aplicaciones no se nos escapa seguro que tampoco que cada vez es más difícil distinguir entre industria y servicio es decir ya se habla de las fábricas de software no se habla de las empresas de servicios de software solamente y en ese sentido te voy a mencionar simplemente tres ejemplos tres, cuatro tres que he puesto yo el de Sener con la aplicación líder mundial en diseño de Kazcan de buques el de Sacta Ceselsa hoy Indra en tráfico aéreo y el de el de las elecciones también hoy y quiero mencionar el de la industria de videojuegos y animación España es uno de los países no voy a decir el líder pero es uno de los países que tiene una industria de servicios o de desarrollo de aplicaciones más potente en el campo de los videojuegos son cosas que conozco yo puede haber otras lo que pasa es que yo estas son las cuatro o cinco que conozco ¿Alguien se anima a hacer alguna otra pregunta? Soy Ángel Sansegundo y la verdad es que he seguido algunos de los hitos que se han planteado porque una vez me ha afectado directamente como la creación de Erdisa en la primera firma de CATCAM española yo creo que lo que exponéis es el testimonio de la ingeniería española que ha sido tan magnífico en tantos campos y este era uno más en el que tenía que y desde luego tu libro Luis está lleno de adelantos y de y de progresos que luego no han quizá tenido el el retorno que deberían de haber tenido porque le faltaba quizá ese compito de otros cielos echáis en falta en estos últimos 50 años un mayor planteamiento corporativo una mayor visión no tanto del estado que la verdad es que sería pedir peras a lomo pero por parte de las empresas y de las corporaciones una visión más de gestión de negocio de business case en el lanzamiento de estos sistemas o aplicaciones a cualquiera de vosotros Jesús Matías Luis sí seguramente vamos lo que es cierto es que en aquellos tiempos en los años 70 80 había una especie de opinión pública tecnológica una especie de opinión pública tecnológica quizá minoritaria de cara a las preocupaciones generales del país pero sólida y que se movía bastante he comentado antes el clamor por la política informática que parece que entonces era una cosa completamente esotérica y sin embargo pues se tenía conciencia de ello e incluso la prensa generalista no ya la prensa especializada que por supuesto sino también la generalista se abordaba el tema parece inconcebible que un periódico generalista hable de política tecnológica o no sé de ninguno que en los últimos 30 años lo haya hecho es decir ha cambiado las sensibilidades sociales y estos temas quizá vamos a no ser negativos porque es que es lo último que se puede ser en la vida quizá lo que ocurre es que hoy la tecnología está tan omnipresente que la hemos banalizado es decir la sociedad de la información es una maravilla lo que queráis efectivamente lo es yo llevo aquí un teléfono que es mucho más importante en sus contenidos y en sus cosas que consulto mi correo electrónico en el teléfono todas estas cosas todo esto nos ha llevado nos ha llevado incluso a nosotros a los profesionales no te digo ya al pueblo ya a banalizar la tecnología y la tecnología está ahí nadie se pregunta por qué está ahí nadie se pregunta por qué está ahí de hecho vamos puedo puedo hacerme puedo presumir también de hecho yo hace un par de años publicé un libro que no ha leído nadie por supuesto que se llama tecnología para qué tú si lo conoces Ángel y sé que lo has leído por lo que me lo comentas tan ampliamente pues me remito a lo que dijo en ese libro es decir hemos llegado a una situación de banalización de la tecnología que por ser tan importante y tan potente y tan banal se pierde de vista lo que hay de complejo detrás al perder de vista lo que hay de complejo perdón perdón que no está perdón es que no está ya uno para estos trotes ¿no? al perder de vista lo que hay de complejo detrás de todas estas facilidades que tenemos a todas horas se pierde vista también la necesidad de que haya quien opine tal ¿no? es que ni se opina se supone que habrá unos chamanes que nos hacen que nuestro teléfono tenga 5000 gigas y punto y los aprovechamos no hay nada más destructivo que la propaganda que hacen los en televisión y por el teléfono de casa vamos las los operativos de telefonía ¿no? es algo entonces hemos llegado a a una a un nivel de de utilización de la tecnología tan universal que le hemos perdido el respeto yo lo resumiría en eso le hemos perdido el respeto a la tecnología y nos vamos a enterar o sea todo esto tiene un precio que se pagará no nosotros que estamos ya muy caducos pero esto reventará en algún momento reventará porque no se puede mantener esta afición de que todo es fácil todo está accesible para todo el mundo que un niño de 8 años maneja su móvil con mucha más soltura que debo yo el mío cosa que me parece muy bien muy saludable pero pero todo esto esta ignorancia de lo complejo es lo peor que le puede pasar a una sociedad más todavía si es la sociedad mundial es la ignorancia de lo complejo y la falta de respeto a lo complejo si me permites extenderla un segundín estamos en el siglo XX no en el XXI esto es importante tu pregunta era del siglo XX el XXI no lo hemos tocado y en el siglo XX entre otras cosas la banca por ejemplo era un contrasentido el sector bancario ha sido pionero de la informática en España por mucho tiempo comparado y superando a la banca europea el teleproceso bancario se desarrolló mucho antes en España que fuera el comercio electrónico etcétera etcétera entonces la banca era usaba las aplicaciones pero de capital no tenía ni idea yo tuve la desgracia de montar una empresa y tuve como socio un banco para que os hagáis una idea la única ayuda que le para tratar de hacer algo con su mercado es que nos autorizó a que un operador pudiera ir a hacer prácticas en su ordenador por la noche de 10 a 12 ahora es distinto radicalmente el capital riesgo las iniciativas las empresas etcétera etcétera pues están ahí y se desarrueñan en el siglo pasado era el siglo pasado lo que quería era de nuevo también reforzar lo que decía Jesús que habéis trabajado yo he sido más pasivo habéis trabajado en condiciones de precariedad tan vivísimas que no todas las actuales precisamente porque se trivializa y se trabaja la tecnología en las condiciones de abundancia que no son las que vivisteis y aquí me viene a la memoria un libro que yo desde luego aprecio muchísimo que precisamente critica el despedirio total de la tecnología y contraste con el siglo XX que tú dices que hay que trabajar al ser uniendo en la zona y esa yo creo que es otra labor meritoria de la tecnología muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a todos los presentes los que están en online gracias por haber venido a escucharnos y esperamos que esta charla estas charlas os haya sido de utilidad muchas gracias y que el foro histórico de las telecomunicaciones siga organizando este tipo de jornadas muchas gracias gracias